Y vamos, nos dice la cuenta de tres, una, dos y tres. Pásenle, pásenle, a ver tú amigos, vente, dice la madre. Otra vez, otra vez. Ahí viene la otra vuelta. Vamos a pasar a la siguiente, vamos a pasar a la otra. Por ahí, a ver, bajenle un poquito más. Y ahí está la otra. Pero, a ver, el del principio, encárregate. Eso es todo, mira. Eso es para matar en el equipo. No sé si pensó. ¿Cómo te vas a pasar? Ahí van, ahí van. Ándale, que ole. Pásenle, pásenle, pásenle derecho. Está muy arriba. Dominguez ya. Se iba a caer, con todas maneras. Mejor. Báquenle, porque no llega. Vamos a esperarnos tan quieto. Ah, chilefrén, chilefrén. No, por ahí. Y la única condición es que no se debe de agarrar con la mano. Deberíamos que meter, tenemos que meter el palito de madera. Así que, vamos a esperarnos. Vamos a estar por ahí. Porque ahora sí que viene lo bueno. Vamos, bueno. Espérame, me va a pasar uno. Sale, dale. Vamos, uno por uno. No, con la mano no se vale. Sale, va el convividor Manuel. Nada más es de ida, de regreso, ya no se vale. Nada más es la ida. Ese con la manota no se valeó. ¿Sí lo hizo? Dale, pues. Ahí ustedes deciden. Cuidado, cuidado, porque está vivo. Anda, decime, listo. Ahí va, por ahí, por ahí. Y sigue, y sigue otro más. Hay que pararse, hay que pararse. Ese sí llegó, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí está. Vale, se la valemos, se la valemos. Un poquitito más abajo, porque mis amigos están muy altos cuando llegan. Y ese mani ya le agarró la onda. Ah, se la agarró con la mano. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita, ahorita buscamos otro. Los amarillos eran los de los nombres. Vamos a buscarle uno que tenga nombre, porque todos los... Esa dice que sigas participando... A mí, que sigas participando. ahí está Ana Juárez la madrina es usted con razón aquí va a llegar la madrina a ver tiene otra cinta que tiene otro nombre Marisela Luna a ver que sí la paso y no querés participar claro que sí, el aplauso también tiene nombre Yesenia ¿quién es Yesenia? híjole, ahora sí te rayaste amigo tres madrinas, ¿cómo le haces? otra diana por el equipo del caballero, claro que sí seguimos aquí con el amigazo ah, ya está, revisaron si tenía nombre de madrinas tiene uno nomás a ver pues Lucía, a ver la amiga Lucía le va a entregar por aquí algo que sí, un bonito regalo y un ramo de rosas para que lleve usted a la esposa ¿verdad? a ver que sí dice que sí que sí, sí, sí ahí viene el siguiente participante a la madrina Arely Martínez ahí está Arely le va a hacer entrega de este bonito ramo claro que sí el aplauso para aquí para el caballero sale un aplauso un aplauso aquí para el caballero claro que sí seguimos aquí con el con el señor aquí con el amigo el último concursante pásenle pásenle para aquí a ver pásenle para aquí saque saque sus listoncitos ¿le los robaron? sí a ver ok para la madrina Teresa ahí está claro que sí ahí está la entrega de su obsequio claro que sí el aplauso para el participante muy bien muy bien bueno seguimos con el siguiente señor ya no le tocó hijoles ahí está otro ¿cómo no le va a tocar? aquí a todo el mundo le toca no lo perdió no lo perdió usted como se lo perdió ah pues ¿para qué lo presta? eso no se presta pásenle ustedes aquí le vas a dar un pequeño un obsequio un reconocimiento un regalo por ahí para que le entregue al nieto al hijo al amigo quien sea ahí está miren qué bonito pingüino gracias gracias por participar y el aplauso el aplauso para todos los participantes claro que sí vamos a pedirle el favorito que les espere por aquí unos minutitos unos minutitos ya están preparando por aquí el concurso de los burros ya están por ahí parece que ustedes listos y ahí va ahí va ahí va un aplauso el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, vamos! ¡Vamos, todos! ¡Todos tienen premios! ¡Todos tienen premios! ¡Una, dos, tres! ¡Adelante, dos! ¡Adelante! ¡No se, si! Uno ha alcanzado la juguera Va a tener una vuelta Eso, si vuelve a regresarse ¡Viné, viene llevando! ¡Viné, viene llevando! ¡Viné! No, tan mal ¡Se se prende! ¡Se puede! El fútbol que petraga ¡Anda! El bano de maduroso Segundo lugar, claro que sí. Ahí está, cuyado, cuyado, cuyado. Salve, gris. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para la participante de Ligó también. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para la participación. Y van, otra vez, otros pequeñines. Ahora ya van a echar la mano a la pantalina, claro que sí. Un aplauso, el aplauso. El chiste es llegar. Y eso es todo, un aplauso para la participación. Que está la tierra. Otros pequeñines, otros pequeñines, luego. ¡Gracias! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! 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 ¡Échale, échale! ¡Vámonos! 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 La primera es la primera, claro que sé. La segunda es la segunda. Bailes telar por aquí a los amigos Espérame, espérame, tranquilos, tranquilos, todo bien, ¿no? Por aquí se les damos, por aquí más caballeros, vete ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! Y esto se va a poner bastante bueno Y ahí viene llegando el primero, vamos a llegar al primer lugar ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Viva, vámonos! ¡Viva, vámonos! ¡Viva, vámonos! ¡Vamos! 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 está en primer lugar, segundo lugar, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a ir.